Alas de libertad hacia la luz Hoy nace otra vez la historia de un gran amor Como la primera vez y mi corazón se puso a golpear Confundo el miedo y la pasión Estoy perdida, esta lluvia que me trae Promesas de amor que pude olvidar Ayúdame a no olvidarlo jamás Alas de libertad hacia la luz Hoy nacerá otra vez la historia de un gran amor Como la primera vez y mi corazón tembló Mi vida en realidad cambió No sé dónde estabas Alguien me golpeó la puerta Y mi soledad corrió sin parar Me río y lloro, no sé qué pensar Alas de libertad hacia la luz Hoy nacerá otra vez la historia de un gran amor Alas de libertad hacia la luz Hoy nacerá otra vez la historia de un gran amor Hoy nacerá otra vez la historia de un gran amor Ya no duelen las heridas por las que tanto lloré Y confundo la alegría con el miedo de querer Alas de libertad hacia la luz Hoy nacerá otra vez la historia de un gran amor Gracias por ver el video.